¿Qué es lo que te va a hacer? Se labura porque es lunes, te lleva a una experiencia espectacular y te recarga las pilas y te da una visión distinta de que esto se puede hacer, que es real y que en Argentina funciona. Y en Rosario también. Te ponen en contacto con todos ellos, que te dan un espacio, que te escuchan, te critican y te bajan a tierra. La verdad que es espectacular. Tuve la suerte de encontrarme con gente que tenía muchas visiones distintas, que por ahí al principio fue un problema, porque todo... ¿Y qué pasa? Y no sé hacer esto, y yo no entiendo. Y la verdad que nos dividimos bien, coordinamos bien, hubo gente que lideró y llevó bien a todos a buen puerto y los motivó mucho eso. Sobre todo el tema de llevar adelante la idea creo que fue el motor principal. En la presentación, bueno, le tocó a otros dos, pero hubo nervios en prepararlo, hubo que sacar cosas, eran cinco minutos y teníamos que exponer nuestros puntos fuertes y por ahí hacia dónde queríamos apuntar y si realmente eso valía la pena y era escalable. Fue complicado, pero creo que logró pegar y tuvo buen impacto en el jurado. Bueno, la experiencia fue muy buena. Conocí gente nueva de distintas profesiones que me ayudaron y entre todos formamos y fuimos mutando esta idea con la que vine. Y bueno, me pareció muy buena la organización. Hubo mentores que nos encaminaron por el camino correcto, es decir, donde estaba el valor de la idea, de oficiarte. Y bueno, me llevo lo mejor, me llevo contacto, amigos y bueno, más ganas todavía de seguir con este emprendimiento y meterle ganas y arriesgarse. ¿Cómo fue la experiencia de los mentores que a lo mejor iban y rompían un poco los esquemas que venían trabajando desde antes? Y sí, era muy difícil, primero de todo, porque venía una persona, apenas vos ya tenías la idea cocinada, para decir de una manera, y te tiraba algo que tal vez te tiraba toda la idea abajo. Después, este mentor te dejaba pensando en el análisis que tal vez te faltó efectuar, pero atrás venía otro mentor que te tiraba otra idea y te volvía a caer para hacerte levantar de nuevo y pensar vos cómo superar todo lo que te iban diciendo. Igualmente fue muy productivo de los mentores, habíamos dicho ayer, decimos no, mañana no dejemos pasar a ninguno, que no llegamos, no hacemos la presentación, no hacemos nada. Pero sin embargo, tomamos una idea y lo seguimos aprovechando hasta último momento. Uno tiene que saber o confiar en sí mismo, en su equipo de trabajo y saber que bueno, con trabajo duro, casi todo es posible. Esta experiencia, ¿qué es lo más fuerte o lo más enriquecedor que te lleva? Y la posibilidad de desarrollar, realmente un montón de herramientas de negocio, o sea, aprendimos a hacer como de recursos humanos, bueno, yo estudio, soy contador público, así que de finanzas ya sé, pero de todo, de diseño, de planificación y marketing, research, tuvimos que hacer encuestas, la verdad, muy completo. Creo que fue un desafío genial, ya había hecho por otros planes de negocios, pero que lo llevamos a partir de varios meses, 6, 9 meses, donde por ahí encontrar mentores es difícil, y acá estuvimos en 3 días super intensivo, de pronto poder desarrollar algo, donde en 3 días 15 mentores de todas las áreas, desde lo legal, desde lo comercial, creo que fue increíble, digamos eso de que tenías a cada rato a alguien que te asesoraba, te tiraba nuevas ideas, te bajaba algunas, pues la estábamos volando y está fantástico. Lo que íbamos trabajando en particular era en el área comercial, bueno, cómo uno podría venderse, lo que era poder generar para poder trabajar durante 3 días, y ahora poder mostrarlo adelante del jurado, cuán factible era el proyecto, entonces creo que era eso, de tener cantidad de mentores, cada uno a tu disposición, que los puedas llamar, que te puedan contactar y te vayan apoyando. Era tener un poco la mente abierta y decir, bueno, esto lo giramos para este lado y era encontrar la vuelta, creo que era girarlo un poquito, entender que sí, que realmente había cosas que le habíamos cerrado y creo que es aprender sobre la marcha del error.